hola bienvenidos a este episodio hoy vamos a hablar de algo que me tiene realmente entusiasmado un destino en yucatán que normalmente no se menciona tanto cuando pensamos en inversión inmobiliaria valladolid como muchos saben mi enfoque ha estado en mérida la capital y en la costa yucateca en lugares como terchac puerto santa clara chicholup pero esta vez estamos volteando a ver a un nuevo lugar valladolid ha empezado a captar nuestra atención de una manera que no esperábamos si quiero compartirles porque podría ser la próxima gran oportunidad para fortalecer el patrimonio de quienes buscan como ustedes invertir primero hablemos de crecimiento porque aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes valladolid experimentado un aumento en su población y economía en la última década según el último censo su población ha crecido un impresionante 15.1 por en los últimos 10 años pero no sólo un crecimiento poblacional su economía también ha tenido un auge las ventas internacionales de valladolid alcanzaron los 15.1 millones de dólares en 2023 con un incremento del más del 6 por ciento en comparación al año anterior esto no sólo significa estabilidad para quienes viven ahí sino también una plataforma de crecimiento para nuevas inversiones y uno de los factores más importantes que pondrán a valladolid en el mapa es el tren maya este proyecto no sólo es una infraestructura que mejorarán la conectividad va a transformar por completo el flujo escúchenlo bien el flujo de personas y el turismo en la región como beneficiará esto a las inversiones en bienes raíces piensa en esto con la llegada del tren maya valladolid se convierte en un centro estratégico entre ciudades turísticas como cancún tulum y mérida estamos hablando de distancias muy cortas desde valladolid cancún está a sólo 155 kilómetros lo que equivale aproximadamente dos horas en automóvil tulum está aún más cerca a unos 95 kilómetros y mérida la capital del estado de yucatán está a 160 kilómetros lo que toma aproximadamente dos horas de viaje además valladolid tiene una ubicación estratégica cerca de uno de los destinos más emblemáticos de méxico chichen itza esta maravilla del mundo moderno está ubicada sólo 40 kilómetros de valladolid lo que equivale aproximadamente a tan sólo 30 minutos en automóvil esta cercanía no sólo representa una oportunidad para quienes van a buscar vivir cerca de un sitio icónico sino también va a reforzar el atractivo turístico de la región convirtiendo a valladolid escúchenme bien en un punto de partida ideal para explorar la rica historia y cultura maya este nuevo flujo de visitantes incrementará la demanda de hospedaje restaurantes y otros servicios que a su vez elevarán el valor de las propiedades en la zona y no sólo estamos hablando de turismo sino también una expansión económica por la infraestructura el tren maya atraerán nuevos negocios centros comerciales y servicios que valladolid necesita además de los que ya tiene lo que va a generar un círculo virtuoso de desarrollo y revalorización de la tierra y las propiedades lo que me encanta de valladolid es estamos próximos a sacar un desarrollo en valladolid aldea valladolid de los creadores de aldea samá en tulum quintana roo si estás interesado en formar parte de los inversionistas fundadores de este proyecto aquí abajito está la liga del grupo muy importante que te registres porque este 6 de noviembre vamos a tener la oportunidad de estar entrando a invertir todos los detalles te los comento en el grupo privado así que de una vez únete y ahí nos vemos su autenticidad ha sabido mantener su esencia aquí puedes vivir lo mejor de dos mundos la tranquilidad de una ciudad colonial y la proximidad a algunos de los sitios arqueológicos y cenotes más impresionantes de yucatán imaginen vivir o invertir en un lugar donde puedes disfrutar de cenotes cristalinos a sólo unos minutos o visitar la emblemática chichen itza que está a un paso de distancia valladolid es conocido escúchenme bien como la capital de oriente maya y ofrece experiencias únicas para quienes buscan un estilo de vida auténtico lejos del turismo masivo valladolid también tiene el reconocimiento oficial muy importante de pueblo mágico una distinción otorgada a lugares que muestran gran riqueza cultural histórica y natural este estatus no sólo es un atractivo turístico sino que también tiene beneficios directos para la economía local y el valor de los inmuebles ser un pueblo mágico significa que valladolid recibe apoyo en promoción y recursos incluso del gobierno para poder conservar su patrimonio mejorar su infraestructura y atraer proyectos de inversión esto genera una mayor afluencia de turistas nacionales e internacionales lo cual va a beneficiar a la economía y además eleva la demanda por propiedades en la zona este título refuerza la autenticidad y el encanto de valladolid manteniendo su cultura y tradiciones mientras va evolucionando como un destino de inversión sólida ahora bien valladolid está viviendo una transformación que está trayendo la atención de inversionistas desarrolladores y de aquellos que buscamos así como tú y yo un lugar diferente para vivir o para asegurar nuestro futuro financiero la demanda de terrenos y propiedades ha aumentado de manera significativa y los precios de listas desarrollos nuevos aún se encuentran en una etapa en la que es posible adquirir propiedades a precios competitivos con la calidad que vamos a recibir con una proyección de alta plusvalía en el mediano y largo plazo inversionista lo más interesante es que estamos en un punto donde valladolid ofrece oportunidades que aún están en fase inicial lista cero esto significa que las personas que decían invertir ahora para estar posicionándose para poder obtener grandes beneficios a medida que la ciudad siga desarrollándose y siga expandiéndose entonces porque estamos volteando a ver valladolid ahora porque esta ciudad combina todo lo que buscamos en una inversión un crecimiento sostenido una cultura auténtica una infraestructura una infraestructura que no deja de mejorar con el tren maya en camino el mercado inmobiliario en auge valladolid con eso se está perfilando como uno de los destinos atractivos de yucatán para quienes buscan fortalecer su patrimonio y escúchalo bien estamos próximos a llegar a valladolid con un desarrollo que se encuentra a punto de salir a la luz en el momento que estamos grabando este vídeo es decir estará en la lista cero la etapa de friends and family en donde podemos conseguir los precios más baratos ya que es el inicio del desarrollo quien lo va a desarrollar para que te des una idea son los creadores de aldea sama en tulum un desarrollo que ya está consolidado en quintana roo además de que esta desarrolladora ya tiene una experiencia bastante robusta en el desarrollo inmobiliario y no te preocupes entiendo entiendo que no muchos son los que van a querer formar parte de una etapa de la lista cero o de un producto como el que vamos a sacar si quieres invertir en el estado de yucatán y evitar caer en terrenos fantasmas que no tienen ningún futuro y quieres invertir en terrenos que se entreguen totalmente urbanizados que tu dinero se ponga a trabajar o para algún plan de retiro aquí abajito te voy a dejar la información para que puedas invertir en terrenos desde 1999 pesos mensuales a menos de 10 minutos de la playa a menos de 10 kilómetros de la playa en puertos importantes al día de hoy en yucatán pero sobre todo con el 100 por ciento de certeza jurídica así que si tú eres una de las personas que quiere convertirse en inversionista aquí abajito te dejo el enlace para que tenemos toda la información no a todos les interesa obtener los mayores beneficios pero si tú eres de los que quiere formar parte de este desarrollo sobre todo este destino ser básicamente los inversionistas fundadores de este proyecto agrégate al grupo privado que tenemos que el enlace va a estar acá abajo para que puedas formar parte de este lanzamiento y no olvides seguirme en las redes sociales y dejarme tu comentario tú qué opinas de valladolid y qué beneficios le estás viendo no no no